Amigos, estamos en la ciudad de Houston, un poquito fea, la verdad no se compara a Chicago, pero estamos aquí porque vamos a ir a ver a los Diablos Rojos del Toluca. Pues estamos a unos 10 minutitos del estadio, es la primera vez que voy a ver al Toluca, la verdad tengo muchas muchas ganas de verlos jugar. Como ustedes, bueno algunos de ustedes saben, he leído al Toluca toda mi vida, la verdad no toda mi vida, porque hubo un espacio ahí después donde Cardoso, Ciña, el equipo bueno dejó de jugar. Donde pues me enfoqué en otras cosas de mi vida, pero pues siempre he sido Diablo, siempre me considero que soy Diablo Rojo y pues es la primera vez que los vengo a ver acá. Ahora con la Lix Capacán en Estados Unidos pues tengo la oportunidad de venir a algunos partidos, de hecho este partido no lo iba a ver porque pues ni sabía que iba a existir, las estrellas se alinearon completamente. El primer partido que iba a ver era de los Diablos Rojos contra Chicago, pero desafortunadamente no pude estar en Chicago esos días, ando acá en Houston con mi familia, entonces no pude estar en Chicago. Pero luego mi chat ahí en Twitch me dijo de que oye güey pues si Toluca gana los dos partidos y el Houston Dynamo termina perdiendo uno, que fue justo lo que pasó, pues puede que jueguen en Houston y pues como estás en Houston puedes ir a ver ahí. Y pues nada, aquí andamos ya cerca del estadio, ahorita les voy a enseñar ya cositas del estadio y cositas de cómo va el partido y eso, obviamente no puedo grabar el partido, pero pues nada, les quería grabar como una experiencia de mi primer partido. La verdad lo quería tener más que nada para mí como un recuerdo, pero obviamente lo quería compartir con ustedes, así que espero que les guste y vamos a disfrutar el partido. Un poquito de tráfico, pero ya estamos muy muy cerca del centro de Houston, todo este tráfico es por el Toluca, no crean que es el tráfico de las 5 de la tarde, o sea es un chingo de Diablos Rojos yendo al partido. Amigos, ¿ven ese estadio enorme, grandísimo que está ahí? Bueno, pues ahí no juegan. Ahora sí ya llegamos al estadio correcto, el Shell Energy Stadium, un poquito más pequeño que el otro, pero bueno, aquí es donde vamos a ver el partidito. Ok amigos, ya estamos adentro del estadio, nunca había estado aquí, está bastante bien, está bonito. Ya estamos aquí amigos, por fin viendo el partido, un poquito tarde tuvimos un problemita ahí con los tickets, pero ya no lo resolvieron, de hecho nos dieron unos asientos muy perros. Y pues nada, van 0-0 por ahora, vamos a ver qué pasa en el resto del partido, ¿vale? Güey, estoy sudando como marrano, guachen. Bueno, ¿cómo qué? Ahorita que ya se fueron les platico un poquito de lo que pasó, básicamente compramos unos boletos, pero cuando fuimos al asiento ahí abajo, ya estaba gente ahí sentada. Y pues dijimos de que, oye, pues es que estás en mi asiento, y no que pues yo tengo estos, y ya vimos los dos la aplicación, y los dos teníamos los mismos boletos. Entonces hablé con alguien de ahí del personal, y me dieron aquí, estoy haciendo bien verguita, güey, entonces pues quedó, quedó de huevo, estuvo ferro. Y pues aquí andamos disfrutando del partido, a ver cómo les va, todavía vamos 0-0, pero nomás les quería platicar un poquito acerca de eso. Para los que no tengan contexto de qué es este partido, este partido básicamente es un playoff, una eliminación entre el Dynamo y el Toluca, de la nueva League Cup que existe desde el año pasado. Es un torneo que se hace entre equipos de fútbol mexicano y equipos de acá de la MLS. Bueno, ahorita están en los dieciséisavos, aquí alguien tiene que perder hoy sí o sí, porque avanzan a los octavos de final. Entonces, pues nada, está bastante interesante el partido, ahorita no ha habido muchísima acción, pero alguien tiene que ganar, así que eso es bueno. Le quería enseñar la porra de los diablos, pero se atravesó un pelón, pero está verga, miren. Si hay fans, güey, si hay fans acá, güey. Golito del Toluca ahí de Angulo. Golito, golito, eh. Se puso bueno, güey, nos metieron gol. Ok, pues ya estamos en medio tiempo, vamos uno a uno por ahí, tenemos quince minutitos de descanso. Vamos a ver aquí adentro un poquito, les voy a enseñar lo que viene siendo como que la zona VIP del estadio. Les digo que nos tocaron estos asientos de pura suerte, pero pues vamos a ver cómo están, para que los den un poquito y se echen un ojito ahí a ver qué tal. Miren, aquí adentro está como una cafetería, todo lo que encuentres aquí básicamente es gratis. No sé si la cerveza también, no creo, la verdad, pero dijeron que todo era complementario, para que lo puedes agarrar sin pagar nada y asientos ahí bastante chidos. Y pues está, está cool la zona, la verdad. Hay un bar aquí bastante grande, una zona aquí cerradita, bonita, bastante cool. Ah, miren, aquí está lo bueno, güey, aquí está la comidita ya preparada, vas y la agarras, es tuya. No sé qué hay, eh, la verdad te voy a ver. Pues no sé qué son estas cosas, ¿qué es esto, eh? Brisket and rice. Oh, brisket, ok, es carne como birria, güey, no sé cómo explicar, es suavecita la carne. Está rica, aquí tienen de que diferentes cositas hay que comparar. Pues para merendiar, está bueno, le voy a echar un poquito aquí al plato. La verdad no hay mucha, como variedad, eh, tampoco, o sea, está bien. Es como más poco para merendiar un ratito, igual, estás aquí dos horitas, no es como un partido de base, que estás aquí cuatro. Así que, bueno. Ah, mira, acá están las chelas, güey, aquí también las chelas, entonces sí, no, pues sí son gratis, güey. Sí, eran complementarias, o sea, que sí, mientras, pues mientras haya, ¿no? Mientras no se acabe, ahí están las chelas. Es como una, una zona muy, muy social, la verdad, hay mucha gente. No es como otro estado que está muy separado de tu lado y que los ricos acá y la madre, no, o sea, es como que todos en un montón y ahí agarren lo que quieran, güey. Está chido, está perro, me gustó. Nos quedan diez minutos y vamos perdiendo dos a uno, con dos goles anulados. Pero todavía hay esperanza, los diablos la sacan. Ya sé en guión penales, pero vamos a ganar, güey. ¿O no? Está bien. No mamen, amigos. Dos, dos, minuto 96. A la perga. A la madre. Lo más porque no puedo estar como que atento mucho a grabar la reacción de aquí en el momento. Pero al Chile, qué puto partidazo, está muy bueno. No he seguido mucho el formato de la listop, así que no sé si van a penales de una o van a jugar los quince minutos extra cada tiempo. Pero a la madre, qué partidazo, dos, dos. Buen partido, hasta el momento, la verdad. Muy bueno. Ok, sí son penales. Va a estar interesante esto, ojalá ganemos, güey. Por favor, reten ahí. Güey, qué partidazo, reta a la madre. Vamos, paulino, vamos. No la traves, güey. No la traves, no la traves, no la traves. ¡Vamos! Se la falla, Gigi's. Se la falla, Gigi's. Vamos, güey. Vamos, cabrón. Con la porra detrás, eh. Puta madre, vamos. Para lo, güey. Puta madre. Ahí está. Se la metemos, ganamos. Pasamos. Nos vamos. Vamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos en penales, todo chido. Terminamos 5-4, ahí está el marcador. No se me alcanzan a ver. Pero bueno, 5-4, muy bueno. Pues nada de eso, nos despedimos con una victoria. Valió completamente la pena venir. Mi primer juego del Toluca en vivo. Cuatro goles, penales. No pude pedir mejor partido, la verdad. Todo buenísimo y... ¡Ah! ¡Qué chingón, güey! La verdad, qué chingón la experiencia. Me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien. Que la pasé muy bien. Me la pasé muy bien. Y lo que yo yo lo fee. Vamos. ¡Gracias!